Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, trabajamos también para que este verano te desplaces en tus vacaciones de forma segura. Por ello, lanzamos la campaña Viaja Seguro. Recuerda estas cinco recomendaciones para viajar seguro. Consulta siempre las recomendaciones de viaje en la página web del Ministerio. Regístrate en nuestra aplicación Registro de Viajeros. No olvides contratar un seguro médico de viaje. Respeta siempre la legislación y las costumbres locales. Acciones que en España son legales pueden no serlo en otros países. Apunta el teléfono de emergencia consular de nuestras embajadas y consulados en el país de destino y llámanos ante cualquier emergencia. Os deseo unas muy felices y también seguras vacaciones.